Cuando ayunamos, seguimos un ejemplo sagrado. La Biblia nos explica los beneficios espirituales específicos del ayuno. El ayuno produce humildad, muestra nuestro dolor por nuestros pecados, despeja el camino hacia Dios. Es un medio de discernir la voluntad de Dios y es un método poderoso de oración. Es una señal de verdadera conversión. El ayuno nos ayuda a desprendernos de las cosas de este mundo. Ayunamos no porque las cosas terrenales sean malas, sino precisamente porque son buenas. Son los dones que Dios nos da, pero son tan buenas que a veces preferimos los dones que al dador. Tendemos a comer y a beber hasta el punto en que nos olvidamos de Dios. San Pablo dijo que para algunas personas su Dios es su vientre. No piensan más que en las cosas de la tierra, como lo dice en Filipenses 3.19. Podemos ser mejores, hemos de poder disfrutar de los dones de Dios sin olvidarnos nunca del dador. El ayuno es una buena manera de empezar. Esdras 8.21 Después proclamé un ayuno cerca del río Ahabá para que reconociéramos nuestras faltas ante nuestro Dios y para pedirle que nos llevara con bien a nosotros, nuestras familias y nuestras posesiones. Gracias por tu amor, gracias porque eres el que ha sostenido esta obra, gracias Señor porque eres el que ha bendecido esta casa de oración María Inmaculada y a través de ella a muchos y muchas familias bendecidas, niños, jóvenes, todo un pueblo Señor. Hermanos, yo quiero traer a ustedes un hermoso mensaje y le he llamado el ayuno que trae bendiciones. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no sabemos qué es el ayuno. Les voy a definir más o menos qué es el ayuno. Es dejar de comer para orar. Porque algunos ayunan dos o tres días creyendo que están ayunando, pero la verdad es que no lo están haciendo porque si no oran, eso ya se llamaría aguantar hambre. Y no se trata de hacer dietas, se trata es de ofrecer un ayuno. Los grandes hombres de la Biblia ayunaron. Por ejemplo, tenemos a Moisés. Moisés ayunó 40 días sin comer ni beber. Dice la palabra de Dios. Y allí en ese ayuno Dios lo tomó, le dio esa gran revelación y le entregó las tablas de la ley. Es que el ayuno trae sobre nosotros tanta bendición y Dios a través de Moisés trajo esta bendición para nosotros como son los diez mandamientos. Es una bendición grande, maravillosa. Por eso el ayuno trae muchas bendiciones. Si seguimos mirando, en la Biblia también encontramos, ahí en el capítulo 34 de Éxodo, ustedes pueden leer más cómo también Moisés ayunó para pedir perdón. Porque cuando él llegó, encontró al pueblo, había caído en idolatría y él, para pedirle perdón a Dios por los pecados del pueblo, se devolvió a encontrarse con Dios y duró otros 40 días más pidiendo perdón. Yo les pregunto a ustedes, ¿han hecho algún ayuno para pedir perdón por sus propios pecados o quizás por los pecados de otros? Pues tenemos, por ejemplo, encontramos a uno de los de la Biblia maravillosos que ustedes han oído hablar como es, por ejemplo, Daniel. Daniel ayunó 21 días. ¿Y para qué él ayunaba? Para pedir discernimiento. ¿Alguna vez se nos ha ocurrido hacer un ayuno pidiéndole al Señor que nos dé ese discernimiento para poder elegir entre el bien y el mal, para poder saber lo que nos conviene, para poder tomar una decisión? Es que el ayuno ha sido una práctica de todos los tiempos, desde el Antiguo Testamento hasta el mismo Jesús ayunó. Jesús ayunó 40 días. Dice que luego que fue bautizado, dice así en Lucas, en el capítulo 4, versículo 1, dice El Espíritu lo guió, lo llevó al desierto y allí ayunó 40 días sin comer ni beber. ¿Ustedes saben que el ayuno también es un arma poderosa para vencer las tentaciones? Fíjense cómo Satanás llegó allí donde estaba Jesús en el desierto y quiso tentarlo. El Señor quiso mostrar a través de ese ayuno cómo el ayuno da tanto poder para aplastar a Satanás. Sí, miramos también un ayuno maravilloso como es el ayuno de Esther. Esther proclamó un ayuno de tres días. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel iba a ser exterminado y entonces ella, allí desde el palacio, ojalá lean el libro de Esther, es maravilloso, fascinador ese libro, así se llama. En el Antiguo Testamento usted lo encuentra, el libro de Esther, léanlo. Y por ese ayuno de tres días, el pueblo de Dios fue liberado. Solamente les invito a que lean ese libro, Esther, así lo encuentran. También encontramos el libro de Jonás, cómo Dios envía a Jonás a Nínive a decirles que Nínive será destruido. Pero el rey, mire que hasta los reyes han ayunado. El rey proclamó un ayuno de tres días. Dice que aún hasta las plantas, los bebés, los niños de pecho, todo el mundo ayunaron sin comer ni beber para retirar esa calamidad que iba a venir sobre ese pueblo. Iba a ser destruido. Pero por el ayuno, dice que toda la ciudad ayunó empezando por el rey. Y Dios no permitió que esa ciudad fuera destruida. Mateo 4.2 Y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches, después tuvo hambre. Mateo 17, del 14 al 21 Cuando llegaron a donde estaba la multitud, un hombre se le acercó, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo. Es lunático y padece muchísimo. Muchas veces se cae en el fuego y muchas otras en el agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Jesús dijo, hay gente incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús reprendió entonces al demonio. Y este salió del muchacho. Y desde aquel mismo instante, el muchacho quedó sano. Después, los discípulos hablaron con Jesús aparte y le preguntaron, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo, Porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo, que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, Quítate de allí y vete a otro lugar. Y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Pero este género no sale, sino con oración y ayuno. ¿Cuántas bendiciones alcanzamos a través del ayuno? Es que el ayuno transforma, el ayuno da crecimiento, el ayuno libera. El ayuno da discernimiento, el ayuno trae respuestas. Esdras, en el capítulo 8 de este libro, ustedes van a leer cómo él hizo un ayuno para proclamar perdón, pedirle a Dios perdón por los pecados de su pueblo. Y además, en este capítulo, encontramos que nuevamente volvieron a ayunar para pedir ayuda, implorar a Dios que en ese viaje que iban a emprender fueran protegidos. El ayuno también protege. Son muchos los versículos en la Biblia que encontramos acerca del ayuno. Tenemos en la Biblia otro hombre que ayunó bastante, bastante, como fueron los apóstoles. Muchos, no solo uno. Todos los apóstoles ayunaban. En el capítulo 13, de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, estaban en oración y ayuno, así lo encontramos en la palabra. Y el Espíritu Santo se manifestó diciéndoles, escógeme a Bernabé y a Pablo. Y sigue diciendo esta palabra que luego en ayuno y oración le impusieron las manos y los despidieron para que fueran a predicar. Algunos hombres, entre estos los apóstoles, así como los hombres, los apóstoles, es decir, que ayunaron para poder proclamar la palabra de Dios, hoy día nosotros también podemos seguir el ejemplo de los primeros apóstoles. Ellos ayunaban antes de ir a una misión, antes de elegir a un nuevo miembro de su comunidad, ayunaba todos, no solamente el líder, sino todos. Hermanos, es que el ayuno ha sido una práctica de siempre, de siempre, pero muchas veces en este tiempo estamos descuidando esa oración tan poderosa. Muchos dicen, bueno, pero ¿para qué ayuno? La Biblia nos habla muchas maneras y muchas bendiciones que conseguimos a través del ayuno. Por ejemplo, para pedir, como les decía anteriormente, perdón por nuestros pecados. ¿Para qué más podemos ayunar? Para implorar ayuda de lo alto. Como el versículo que les estaba diciendo de los apóstoles, para elegir a alguien para tomar un nuevo cargo y así, lleno del Espíritu Santo, pueda manejar una comunidad o una empresa. Es que el ayuno no es solamente para los que estamos aquí en la iglesia, es para todos, para todos los que tienen que emprender nuevos proyectos para que quieran conseguir bendiciones. Entonces, el ayuno trae sobre nosotros lluvia y bendiciones, diría yo. También, el ayuno sirve para conseguir poder. Cuando en la Biblia se acercó un hombre y le dice a Jesús, ¿por qué los apóstoles no pudieron liberar a mi hijo? Que desde pequeño él ha sido atormentado por demonios y un demonio lo tumba, lo manda al piso y empieza a golpearse, a golpear, el demonio empezaba a golpear a ese muchacho y los apóstoles no pudieron liberarlo y Jesús con el poder liberó a ese muchacho. Entonces, los apóstoles le dio curiosidad y le dijeron ¿por qué nosotros no pudimos liberar a ese muchacho? y Jesús le responde ahí en el capítulo 9 léanlo todo de Marcos capítulo 9 está todo este testimonio de sanación de liberación fíjense que el ayuno nos da poder para liberar y tener poder sobre los demonios sobre los espíritus malignos y Jesús le respondió a los apóstoles les dice así es que hay espíritus que solamente se pueden expulsar con oración y ayuno por eso los apóstoles no pudieron expulsar esos demonios que habían en ese muchacho ¿por qué? porque le faltaba ese poder pero si nosotros somos hombres o mujeres de ayuno cada día que tengamos esa práctica nosotros vamos creciendo más y más en la oración y en el poder de Dios en el poder de Dios el ayuno también es una manera de nosotros cambiar nos da poder para dejar el pecado para vencer la tentación el ayuno hace que nosotros tomemos un nuevo rumbo de bendición de paz un rumbo de alegría dice la palabra de Dios en Joel en el capítulo 2 en el versículo 12 dice vuélvanse a mí de corazón nos exhorta la palabra de Dios ayunen es un mandato es una orden ayunen no es si quieren ayunar si pueden ayunar hermanos algunos dicen no es que yo no puedo es que el ayuno es para todos únicamente los que están enfermos pero todos los demás si pueden ayunar porque algunos dicen no es que yo no soy capaz miren es que el ayuno es una gracia es el mismo espíritu que nos va impulsando a ayunar el mismo espíritu nos va dando esa fortaleza entre más nos llenemos del Espíritu Santo más vamos a tener el poder y la gracia de sentir esa necesidad de ayunar es que nadie puede decir yo no debo ayunar yo no puedo ayunar o el ayuno es para aquellos ancianos de la iglesia no hermanos es para ti y para mí para todos Esdras 8 21 después proclamé un ayuno cerca del río Ahabá para que reconociéramos nuestras faltas ante nuestro Dios y para pedirle que nos llevara con bien a nosotros nuestras familias y nuestras posesiones Y algunos dicen no pero es que es imposible si sufro de gastritis hermanos es que hay varias clases de ayuno por eso les voy a decir cuáles clases ustedes pueden elegir por ejemplo tenemos el ayuno de mortificación ¿cuál es el ayuno de mortificación? es aquel que nosotros podemos hacerlo sin dejar de comer por ejemplo yo me acuerdo para una cuaresma hace muchos años que yo le ofrecía al señor ayunar 40 días de no hablar mal de nadie pero créanme que es un ayuno muy difícil porque el enemigo el maligno trata de enviar personas como para que uno empiece a criticar o empiece a hablar de alguien o de algo o viene una persona y le dice ay mire que que Pedrito dijo que usted era una persona insoportable una persona inaguantable o cualquier otra cosa pero las personas que están enfureciendo ese ayuno yo sé que eso les cuesta porque uno quisiera ir a tener una actitud negativa ¿sí? pero hagan la prueba no lo hagan por 40 días porque de pronto no alcanzan a soportarlo ¿sí? pero por lo menos empiecen por un día luego 3 días 8 días a ver cuánto demoran hasta que llegue el momento en que hagan el ayuno unido al de Jesús 40 días sin hablar no necesariamente tiene que ser en cuaresma ¿no? en cualquier época y ese ayuno sí que tiene poder cuando usted hace un ayuno de estos de mortificación que le ofrezca al señor todas estas molestias todas esas contrariedades y que tienen que callar hermanos lo que usted pida en el ayuno le será concedido hagan la prueba ¿y sabe cuál otro ayuno también hay? el de el ayuno de la lengua digo yo ¿no? ese ayuno de no criticar porque nosotros somos muy dados a la crítica todo tenemos la manera de juzgar las actitudes de otros hermanos es que si nosotros controlamos la lengua dice el apóstol Santiago en el capítulo 3 varón perfecto es aquel que es capaz de controlar la lengua el chisme la crítica todo esto hermanos es el mejor ayuno yo diría ese es el ayuno de mortificación así que nadie puede decir que no no debe hacer ayunos porque hay muchas maneras de ayunar también un ayuno que yo les aconsejo es el de dejar de comer algo que les cueste por ejemplo yo siempre en cuaresma acostumbro ayunar así ayunos largos durante los 40 días y una vez yo ofrecí hace muchos años ofrecí un ayuno de no comer nada lo que tenga que ver con pan y preciso era el momento en que llegaba alguien pero eso nunca lo hacían antes con esos roscones rellenos de bocadillo que a mí me encantaban y ahí me lo ofrecían tenía que renunciar porque estaba en ayuno el ayuno por ejemplo de en el caso mío hay otro ayuno que se llama que yo lo hago normalmente en cuaresma también es el ayuno de parcial dejar una comida yo acostumbro dejar el desayuno pero por qué porque en la mañana me dedico a la oración porque si yo no oro pues estoy aguantando hambre qué hago cuando estoy haciendo un ayuno parcial me levanto más temprano porque si hay que hacer mucho en el día a las 4 de la mañana empiezo a encontrarme con Dios y ofrecerle ese ayuno siempre que voy a hacer un ayuno desde el día anterior o cuando voy a empezar el ayuno le digo señor yo no quiero hacer ese ayuno sola quiero hacerlo contigo hagan la prueba y verá que no les da ganas de comer ninguna tentación o si llega la tentación son capaces ustedes de vencer esas tentaciones ¿por qué? porque lo están haciendo con Jesús este libro lo encuentran aquí en Misioneros Marianos el ayuno con Jesús aquí tienen todas las experiencias de un ayuno cuáles son las clases de ayuno por qué ayunar qué es un ayuno todo lo que les estoy explicando y mucho más encuentran en este libro el ayuno con Jesús empecemos todos a ayunar y les venía contando que yo ofrezco los 40 días a través de este ayuno parcial es no desayunar y permanecer en oración hasta el mediodía y nunca me ha pasado nada ¿por qué? porque yo lo hago con Jesús me levanto temprano a orar en el día hasta el mediodía antes de terminar también me entrego al Señor y le digo Señor gracias por el ayuno de hoy y si es posible recibir la Santa Eucaristía hermanos esto si es un ayuno el que trae el poder ¿por qué? porque yo sé que después de un ayuno se abren los cielos y caen muchas bendiciones y yo les digo hermanos que yo he recibido muchas respuestas pero muchísimas a través de un ayuno cualquier ayuno que sea ayuno parcial ayuno de mortificación también hay ayunos total siempre yo acostumbré por muchos años ayunar tres días al mes sin comer ni beber y ha sido una experiencia maravillosa de esos tres días porque de pronto el segundo día siente uno como un poquito de hambre toma uno agua con pan y sigue pero para estos ayunos hermanos es necesario dejarlo todo irse a un lugar a solas con Jesús especialmente en medio de la naturaleza para encontrarse con Él estos ayunos si que tienen poder hermanos tienen poder y tienen una respuesta todo lo que uno pide la respuesta son eficaces maravillosos este es el ayuno de tres días sin comer ni beber también tenemos otros ayunos como es el ayuno natural que es ayunar solamente con cosas naturales es decir verduras comer verduras durante los tres días o los dos días o un solo día y frutas es que el ayuno hermanos además de darnos poder y conseguir la respuesta de lo alto queridos hermanos además de esto el ayuno trae sobre nosotros victoria sobre los enemigos victoria sobre los espíritus que nos estén atormentando hermanos el ayuno también es importante hacerlo con con la ayuda de Dios porque muchas veces nosotros queremos hacerlo con nuestro esfuerzo y eso es imposible queridos hermanos después de un ayuno ustedes ven a la persona y hasta el rostro se ha cambiado ¿por qué? porque el ayuno también ayuda al cuerpo imagínense que físicamente cuando uno deja de comer tantas cosas el organismo necesita un descanso pero uno siempre le está a toda hora metiendo al organismo cosas comida y comida y comida y nunca lo dejamos descansar pero si nosotros hacemos un ayuno natural de solo frutas o de solo verduras el organismo también se beneficia trae bendición al cuerpo ¿por qué? porque se libera de muchas enfermedades el ayuno también libera físicamente trae salud eso es otra de las bendiciones pero cuando se hace con Dios y bien hecho es que el ayuno no es aguantar hambre el ayuno tiene que ser un encuentro con Dios también hermanos también libera el espíritu el ayuno no solamente trae salud al cuerpo sino que espiritualmente nos trae un gozo y radia ese rostro yo siempre que vengo de un ayuno me ven rejuvenecida imagínese ¿por qué? porque el espíritu tiene más contacto con Dios y entonces hermanos así vamos la gloria de Dios desciende hay un en el capítulo en Isaías 58 yo les invito para que lean ese capítulo del ayuno dice la palabra de Dios como cuál es el ayuno que Dios le agrada lo que acabo de decirle el ayuno de mortificación renunciar al pecado renunciar a muchas cosas que nos tienen atados a este mundo pero el ayuno nos da ese poder de ser liberados pero después de tener estas prácticas de ayunar y orar y tener ese cambio como dice en Joel muélvanse a mí de corazón y ayunen dice en Isaías 58 el versículo 6 en adelante entonces brillará la luz como el amanecer en tu vida tus heridas todo el dolor todo lo que hay en su corazón esa amargura todos esos resentimientos dice sanarán muy pronto nuestro corazón será restaurado esa es una de las promesas de Dios y otra promesa que dice en Isaías y la gloria de Dios descenderá que la gloria de Dios es atraer el poder traer la presencia de Dios eso significa la gloria de Dios traer la presencia de Dios sobre su casa sobre mi vida sobre la iglesia sobre la comunidad sobre el grupo de oraciones esa es la gloria de Dios dice y la gloria de Dios descenderá sobre ti y además sigue diciendo si me llamas yo te responderé que bonita promesa de Dios eso es para cada uno de los que me están escuchando si me llamas es decir pidiendo auxilio si tiene algún problema alguna dificultad dice yo te responderé y termina diciendo y si clama pidiendo ayuda yo te diré aquí estoy que bonito que bonita promesa Isaías 58 lean pero especialmente estas promesas si gritan si claman señor mira esta necesidad este problema que tengo dice el señor que yo vendré y estaré contigo miren a Jesús a su lado después de un ayuno ustedes sepan que Jesús está ahí en la presencia en la gloria de Dios ha venido sobre nosotros Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén son solo dos palabras que salen de mi alma sé que no es nada original pero es que ante ti no sé qué más decir pues las palabras se agotan te adoro te adoro mírate te adoro te adoro mi Señor recuerda mañana continuar con fe esperanza y amor haciendo estas oraciones y aprendiendo sobre la importancia y poder del ayuno compártelo con más personas que también pueden beneficiarse de esta palabra de este alimento espiritual mis hermanitos recordemos que el ayuno ha sido una práctica de los grandes hombres de la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento en Hechos de los Apóstoles encontramos muchos versículos como los Apóstoles frecuentaban el ayuno para todo es que el ayuno libera transforma da revelación crecimiento espiritual hermanitos cuando yo tengo pendiente de conseguir algo grande para mi vida yo siempre me retiro un día o dos días a dedicarme a la oración para tener ese gran encuentro con Dios porque el verdadero ayuno hermanito para ser fuerte se necesita estar en pura oración porque de lo contrario si las personas siguen haciendo actividades normales y no hacen oración eso es aguantar hambre o hacer dieta y no se trata es un ayuno es de encontrar la revelación del cielo para traer grandes respuestas a nuestra vida y grandes bendiciones como lo han hecho al transcurrir de la Biblia muchos hombres que nos dieron ejemplo ahora mis hermanitos les invito que coloquen una frasecita ahí en el comentario puede ser esta Señor ayúdame a ser un verdadero ayuno si tienes alguna petición necesidad o intención por la que quieres que oremos en cadena de intercesión puedes enviarla al whatsapp más 57 322 273 1502 o al correo electrónico fucomin arroba gmail punto com f u c o m i n arroba gmail punto com dar un me gusta en la manita izquierda y invitar a más personas que se suscriban a nuestro canal youtube fundación casa de oración marimaculada que ahí estaremos permanentemente subiendo muchos videos tenemos la experiencia hermosa de cada noche como son las buenas noches con Jesús y todos los días el evangelio a través de la palabra que da vida muchos videos más son para todo el pueblo de Dios y así ver la gloria del señor dar un me gusta y la manita izquierda mis hermanitos que el señor los bendiga y que empecemos a tener como dice la virgen maría dice el ayuno los libera con la oración y el ayuno pueden conseguirlo todo esas son las palabras que la virgen exhorta sobre el ayuno allí en Međugorje dice que con el ayuno conseguiremos también la paz te amo te amo mírante te amo te amo mi señor es con todo es con toda es con todo el corazón es con toda el alma es con todo mi ser Amén